Hola a todos, les voy a hacer un pequeño video de como hacer una limpieza en un condensador como pueden ver, este es el condensador que se encuentra en la parte de afuera según eso libera el calor, el calor que se está removiendo de adentro de la casa entonces, como pueden ver, esta tuburía va hacia arriba y entra lo que es el ático entonces, que vamos a hacer para hacer el servicio vamos a tener que quitar todos los cobertores de toda la máquina vamos a remover la parte de arriba, donde está el fen y vamos a quitar el fen también, para poder hacer la limpieza entonces, a veces no se requiere remover a veces si, entonces la mayor parte se tiene que remover entonces, voy a empezar a desarmarlo y como solo yo estoy, lo voy a desarmar y vamos a ver que, como está de adentro, que tan sucio está entonces, esto ayuda y previene a que el equipo trabaje bien y previene que el compresor no se vaya a recalentar porque necesita que circule el aire que tiene que estar libre que no esté como en este caso se puede notar que aquí está bien sucio quiere decir que por dentro se va a estar, diría lleno de lo que es este polen y todo lo que tiene que ver hojas, polvo, todo lo que hay afuera entonces voy a parar el video y vamos a continuar paso a paso y antes de proceder a desarmar hay que desconectarle lo que es la corriente en este caso son fusibles entonces, voy a removerlo necesito las dos manos ok, como ya pueden ver lo removí este es un especial con cubertor es bien poco verlo pero son mejores protegen a la hora de que uno va a removerlo no hay peligro de que sus manos van a entrar cuando está el cable expuesto con el voltaje entonces, ya está seguro lo topamos de esa forma no tenemos ningún peligro hasta aquí hay corriente de la caja si el condensador ya no hay entonces ahora ya podemos proceder ok, continuo con el video vean, removí la tapa donde se encuentra el contactor el capacitor y vean como se encuentra esto ni se puede ver ni la etiqueta según todo como está de sucio entonces vamos a limpiar todo esto no sé tenemos una brocha para limpiarlo bien así que esto ayuda todo esto que se meten el contactor también si le entra basura cuando está más contacto no va a ser buen contacto entonces tenemos que tener todo esto limpio bueno, ya removí los tornillos que eso tiene en el cobertor este es un una marcar train esto tiene tornillos en las esquinas solamente es el cobertor entonces vamos a levantarlo vamos a removerlo de esta forma lo removemos solamente trae 4 tornillos y ya quedó libre ahora vamos a remover los que van alrededor para proceder con la limpieza y ver lo que tan sucio está el FEM el compresor un poco duro el motor ya cuando se gira no gira libremente entonces y aquí se encuentra el compresor ya removimos el FEM el FEM solo llevaba 4 tornillos estaba puesto encima del cobertor que es lo que era la base entonces ahora la mayoría de piezas solo son ensambladas que van jaladas tantito algunos le ponen tornillos en la parte de acá es bien poco lo que solo va por dentro y no lleva tornillos solo las piezas van traslapadas una a otra y de esa forma ahora la podemos resbalar y sacarla entonces está lo que está que nunca se ha movido están bien apretadas entonces pueden notar acá aquí es donde van enganchadas entonces voy a removerlas ahorita y vean entonces está sucio pero no exageradamente entonces le va a ayudar más ahora que terminemos con la limpieza va a trabajar como debe ser la especificación vamos a remover los cobertores para irlos preparando con lo que es la limpieza bueno ya removemos removemos todas las piezas un consejo cuando quiten todas las piezas porque no van a tener problemas más que todo para hacerlo más rápido pongámoslas en el orden que las quitamos de esa forma usted no está complicándose cuál va después y cuál es la siguiente entonces de esa forma es más rápida la hora de ensamblarlo como pueden ver cómo está esto esto no ayuda entonces necesitamos limpiarlo bien y ponerle químico para sacar toda esta suciedad entonces está sucio no exagerado hay otros más sucios entonces este está entre de un 100% y este está un 60% sucio así que van a encontrar terribles y hay unos que se encuentran en el 200% sucios que por milagro está trabajando el equipo así que condensador aquí tenemos los switches de presión este es un train ellos siempre ponen switches de presión un poquito mejor en los equipos entonces vamos a lavarlo vamos a traer el equipo para comenzar a lavarlo traer mangueras y el cojo cleaner vamos a traer el equipo de limpieza mangueras el cojo cleaner entonces todo técnico debe de cargar sus propias mangueras o sea químicos para que pueda lavarlo no solamente agua entonces aquí tenemos mangueras químicos dentro del truck hay otra más por si necesitamos otra podemos usar spray night el cojo cleaner que vamos a usar este es para fuga y tenemos diferentes tipos de pistolas entonces vamos a usar esta y vamos a usar el cojo cleaner y pues si ocupamos unión cap aquí tenemos conexión para mangueras entonces ya las cosas vamos a extenderla es un trabajo de una hora una sola persona entonces se organiza uno que tiene todo ubicado en su lugar para que no cueste sacarlo un árbol ordenado entonces vamos a extender el manguero y vamos a comenzar a lavarlo estamos listos ya vamos a ponerle lo que es el cojo cleaner esta batalla tiene dos posiciones uno off y uno rinse en el centro y el otro extremo acá para lo que es el químico vamos a ponerse este es el químico vamos a poner suave despacio y lo vamos a hacer a la carrera vamos a hacer bien lento de arriba hasta abajo para que pueda correr pero así que va a llegar hasta la superficie de abajo lo ponemos desde arriba y lo que pensamos es a correr despacio pueden notar ese espum es el trabajo de todo aquí hacer espuma para que saque la que se da por dentro si pueden ver preparense con ropa se van a mojar no hay forma de que uno lo va a hacer y no se va a mojar es imposible esto es un muy bueno espuma es un muy bueno todo lo que tiene espacio esta botella ya mezcla el codo tiene pero usted no tiene que estar haciendo una mezcla no viene concentrado bueno en la botella viene concentrado pero ella lo mezcla en cambio cuando usted compra uno concentrado usted lo tiene que mezclar por los galones que debe hacer según las especificaciones no podemos dejarlo por mucho tiempo lo dejamos solamente por 10 minutos y después lo esprayamos vean como está saliendo la suciedad la está sacando de dentro hacia afuera por eso el fencer tiene que remover porque este codo aquí no es corrosivo no podemos dejárselo al freno no se apagaría entonces y vean como está saliendo la suciedad eso es lo correcto comienza a sacarle vean y aquí ando yo entonces estamos sudando a pesar que está nublado este la humedad está bien fuerte entonces me acaba de quitar los lentes porque ya no podía ni ver si no estaba empañado hay que tener mucho cuidado cuando usamos los cuegos cleaner los puede caer, los puede enretar la piel quemar especialmente los ojos es más peligroso que puede quedar unos ciegos porque es muy fuerte entonces usar todos los lentes guantes para seguridad de uno mismo ok vamos a darle 10 minutitos y lo vamos a lavar